Hola mi amorcito, ¿cómo estás? Hoy los 30 cada vez te soplan más de nunca y estás a punto de llegar pero quería decirte que feliz cumpleaños, que la pases muy bonito me gustaría estar contigo ahí festejando, pero ya falta muy poco para que llegue y podamos estar juntas te quiero mucho, pórtate bien, pórtate bien también tu paul por favor y nada, que lo pases muy lindo, juega, diviértete, ríete mucho, come también muy rico y no te portes mal